hola hola bienvenidos a un nuevo vídeo hoy vuelvo por aquí con otra idea inspiración o como lo quieran llamar con sellitos de octavio stamps y esta vez les tengo una tarjeta muy muy chévere que sé que les va a gustar mucho a las personas que ya cuentan con el troquel los stencils y los sellitos entonces bueno les cuento un poco tengo aquí preparados ya los tres motivos de los sellos nuevos y les muestro por aquí este otro producto que lo tenemos en tienda tenemos muy poquitas unidades disponibles así que si cuando vayan a comprarlo está agotado me pueden escribir para que cuando llegue la reposición se les haga el ser ese para el producto directamente es un set que viene ese troquel que es como para hacer una tarjeta como tipo postal una cosa así está muy de moda últimamente viene con todas esas pesitas que vieron en el imán y adicional viene con estos dos esténcils a juego que quedan súper chéveres entonces voy a mostrarles una idea de cómo trabajarlos la tarjeta se puede trabajar tanto en vertical como horizontal como ustedes lo prefieran así que bueno por aquí tengo ya troqueladita la pieza grande o sea la base de la tarjeta y voy a trabajar el set de ositos entonces aquí empiezo como a visualizar un poquito cómo voy a distribuir los elementos la voy a trabajar en horizontal eso sí lo tengo claro y aquí voy a empezar a trabajar con el primer esténcil que es el que me permite dar como unos colores básicos ustedes pueden jugar con los tonos que prefieran con los que más les gusten y dependiendo también de los colores que estén usando pues pueden darle color a los ositos yo ya los tenía coloreados previamente pero como ustedes saben poco a poco vamos a ir coloreando uno a uno ya sea en un directo por acá o por instagram que por ser los dejo por aquí tanto el de octavio como el de mi cuenta de la tienda y entonces aquí lo que estoy haciendo es con brochitas que también las consiguen en nuestra tienda aplicar tintas distric oxide en los con los colores que me parecieron que quedan bonitos ahora quiero que vean nada más al retirar el esténcil con el color de fondo como se ve linda la tarjeta ya metiendo todos los elementos que tenemos ya coloreados y listos pero adicional a eso voy ahora a usar el siguiente esténcil que también viene dentro del mismo juego esténcil y troquel y es para dar un poquito de texturas y vean qué chévere las texturas muy básicas muy sencillitas y estas texturas y las voy a trabajar con los mismos tonos de tintas con las que hice los fondos pero con las brochas pequeñas y En ese rectángulo de la esquina de pronto no me gustaba mucho la textura que proponía el stencil Así que yo misma creé la textura con las florecitas que encuentran como de complemento dentro del set de los osos Así que con eso ya me quedó súper chévere Mire cómo se ven de lindas todas las texturas que le da el stencil Y ahora voy a poner ese sentimiento Empiezo a mirar como cuáles de los sentimientos que vienen dentro del juego de sellos Para el tamaño y para la composición me quedarían más bonitos La idea es que sea una tarjeta de celebración Así que vamos a poner el de celebremos tu día Y adicional a eso voy a poner los otros dos complementos El de la tortita de abajo aparece en el sello de diversión El del cupcake pequeñito de arriba sí aparece en el sello de osos Este celebremos tu día está dentro del set de sellos de osos Así que corté las dos piecitas como para darle un poquito de realce Pero quería meter todos esos elementos Usualmente esas tarjetas están diseñadas para meter muchas muchas cositas Así que yo decidí meter ambos pastelitos Y aquí que ya tengo como lista todos los elementos y la tarjeta en general Voy a seleccionar la base que me gusta el contraste y el tono que le da el papel craft Así que tengo una hojita de craft normal Y voy a cortar la base para luego poder pegar todo lo de la tarjeta Aquí ya estoy pegando todos los elementos como los había previsualizado antes Les cuento que me encantó la tarjeta me parece que se ve preciosa Y además las diferentes gamas de colores que ustedes le pueden aplicar al mismo stencil Y al mismo juego de troqueles Hace que puedan tener muchas opciones Combinando los sellitos, los sentimientos y las texturas Y bueno espero que les haya gustado la idea Que las que ya tienen el troquel y los sellitos aprovechen mucho mucho este video Y las personas que se antojen de alguna de las dos cositas Les recuerdo que las tienen disponibles O que se las podemos tener disponibles en nuestra tienda Nos vemos, chao chao ¡Gracias! ¡Gracias!